Fue Omar y lo estaban mandando felicitar, luego no me fijo en lo que escriben en Facebook, Curi Basulto, yo le paso tus felicitaciones a Omar, muchas gracias. Y los que se unen a la transmisión, pues bienvenidos a todos ellos, Laura Lozano, Alejandro Arias, Gus Bravo, Francisco Javier Alcadas de la Rosa, que siempre está aquí muy atento a la revista de la UNA. Y está con nosotros Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, que se dedicó estos días a observar cómo gasta el ayuntamiento, en este caso de León, cómo presupuesta y cómo gasta, y qué pasa con esa congruencia que debe haber entre ambos rubros, entre ambos renglones. Pues muchas gracias, Arnaldo, gracias por recibirnos y sobre todo también al público que es, nos merece nuestro respeto. Y bueno, no es un trabajo nada más de uno, sino es un trabajo de todo mi consejo, que de alguna manera trabaja en la parte de gobierno profesional. Esta área son como cerca de cinco agentes, está Eliseo Martínez al frente, y está Hugo Villalobos, Héctor Rodríguez, Aparicio, Julián Tejada. ¿Se pueden arrastrar el lápiz todos? Ya arrastran el lápiz. Porque son gente muy ocupada, todos ellos. Bueno, el tema es que crear un presupuesto es ordenar la forma en que se debe gastar, en una empresa, en un individuo, en una familia, ¿no? Claro. Y luego si creas un presupuesto y no lo cumples, pues estás haciendo una especie de ficción. Bueno, ese es el punto donde de alguna manera encuentras que presupuestos es por presupuestar. Para cumplir un requisito de ley. Nada más para cumplir el requisito de ley. Pero ya dentro de él haces toda una serie de movimientos que no van encaminados a lo que es. Es como si tú dices, bueno, yo voy a hacer ahorita un trabajo muy serio en presupuestar lo que debe de ser, por ejemplo, la parte de seguridad. Voy a presupuestar uniformes, patrullas, esto y lo otro. Y acabas caminándolo, cambiándolo por otro tipo de situaciones que no van. Pero a ver, observo dos cosas. Una es que los políticos o los funcionarios públicos, los responsables de presupuestos en las dependencias, le pueden meter mano de acuerdo a las prioridades políticas que tengan a los presupuestos. Pero no les digas tú desde fuera que por qué no hacen algún tipo de cambio, como esto que pasó ahora con el tema de los damnificados del temblor, porque inmediatamente te dicen, no se puede, está presupuestado y si lo cambiamos estaríamos violentando la ley. Pero ellos sí lo hacen, o sea, es la ley del embudo. Pues sí, desgraciadamente ese es el punto donde encontramos todas esas discrepancias, discrepancias que de alguna forma le afectan a la ciudadanía. Aunque también debo comentarte una cosa que es importante. Fíjate que hace unos días estuvimos con la maestra directora del campus Guanajuato, Teresita Rendón. La rectora del campo. Rectora del campo. Y dice que, va a empezar con nosotros, dice que el municipio es un inframundo. Y fue que un inframundo. La pasilla además es municipalista. Dice, dice, porque mire, dice nada más, los recursos económicos del país se van, el federal se queda con el 80% y el 20% se los mandan a los estados. Y los estados se quedan con el 80% y el 20% se los mandan a los municipios. Y el municipio tiene que sufrir con la seguridad, con la limpieza, con el alumbrado, con el barrido de calles, con todo lo que sea necesario y es el primero que se tiene que enfrentar en todo. Y tiene toda la razón, porque tú imagínate un alcalde como el nuestro que tenga que tener cerca de 40 direcciones, ¿cuándo se puede reunir con todos los directores? Si de alguna manera tiene que hacer otro tipo de actividades de tipo político, como inaugurar, o hacer, bueno, elegirse también. Y bueno, pues todo ello le afecta totalmente a nuestra ciudad y a los ciudadanos, ¿no? Y le dice, no, es que tú eres el culpable, porque tienes que tener la policía, porque no les pagas bien, porque además también están bajo tu responsabilidad. Entonces, sí, es un inframundo, como dice ella, ¿no? En estos días, en noviembre, tenemos una reunión en México con un grupo de académicos que se está viendo precisamente la parte de la municipalización o los problemas de los municipios. Y creo que va a ser muy interesante, son puros académicos, ¿eh? Entonces, todo ello, pues, abona que también igual tengamos que buscar de alguna forma una manera diferente. Yo creo que nuestra ciudad pudiera tener una persona que de alguna manera administrara en cierta manera parte de la ciudad, pero con el objetivo de hacer cumplir las cosas. Pero, Luis Alberto, cuando llegaron los empresarios a la política, ¿tú te acuerdas mucho de eso? Sí, claro. Presumiblemente el tema era que sí eran personas organizadas que dirigían bien sus empresas y que los políticos que antes dirigían los gobiernos municipales pues eran muy improvisados, no tenían este bagaje de la administración pública o de la administración en general, privada o pública. Pero ahora, a la vuelta de los años, vemos que todos se están naufragando, ¿no? Subirse a una parte de esto no es nada sencillo, sobre todo cuando tienes, a lo mejor, en contra de un determinado partido, una determinada parte. No dejarlo gobernar como debe de ser. O sea, crear un city manager o un subalcalde despolitizaría esa situación para dedicarlo a tener servicios estrictamente basura, municipios, seguridad. Y el otro que se dedique a la política. Bueno, es cuando menos siquiera, cuando menos que tenga que atender otro tipo de situaciones, pero que alguien esté tras la gente. ¿Ves ahorita, por ejemplo, el castigo que se le hace a Nemesio Tamayo de la red de rendición de transparencia? Ese libro se rompe por lo más delgado. Los culpables no es él, los culpables son los que son los directores de área que no han cumplido con su trabajo. Así es. Esa es la situación. Ahora, es un área tan fundamental, pues con ocho agentes, ¿qué pueden hacer? O diez gentes, no puedes hacer mucho. Es que no hay una apuesta por la transparencia. O sea, la prioridad en un presupuesto se ve cuando le asig... En una administración pública se ve con el presupuesto que le asigas. Claro, claro. Si tú dices, me importan mucho los derechos humanos, pero le das el punto 001 de tu presupuesto, no te importa, ¿no? Claro. Bueno, y lo vas a ver también igual con la cosa de anticorrupción, el fiscal anticorrupción, el grupo de anticorrupción. Si no le dan el presupuesto adecuado a todo el grupo que va a quedar, pues van a naufragar. Muy bien. ¿Qué encontraste en lo que analizaron del municipio de la... Muchas gracias. Bueno, aquí encontramos varias cosas, entre ellas, sobre todo una parte importante, como fue la parte que más afecta al municipio. Hicimos una parte nacional para poder compararla. Y la parte municipal nos fuimos, nos dimos a la cuenta en el FIDOC. No sé si conozcas ese organismo. La Obras por Cooperación. Obras por Cooperación. Que de Comisión de Obras por Cooperación. Tú imagínate que tiene lo siguiente, bueno, perdón, nomás voy a contextualizar. Hay mucho recurso de los ciudadanos, porque la gente paga un porcentaje por sus obras. Claro, pero nada más que trae 150 millones de atrás, digo, de no recuperados. Digo, se me hace muy raro que no se pueda recuperar un dinero. Y te lo comento, porque cuando... Tú no haces una obra hasta que no han pagado la mayor parte de los... Bueno, cuando es un porcentaje determinado y que también lo mides en razón a ello. En breve, en un breve tiempo vamos a presentar sobre lo que es el proyecto de impulso social. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y vas a encontrar que muy pocas obras se hicieron para transformar a la parte social. Más bien son obras de otro tipo. Entonces dices, bueno, entonces si es un proyecto para hacer obra social, verdadera hacia donde debe de ser, tal parece que se fue, pero para... Luchar contra la desigualdad. Así es. No iba por ahí. No. Entonces, por ejemplo, en el 2016 se gastó un 12.4 más de lo presupuestado en las dependencias. También hubo... En todas en general. En todas en general. Y 48% de ellas hicieron movimiento en sus cuentas de lo que tenían designado. Puede hacerlo por un cierto límite sin consultar a nadie y luego ya... Bueno, se supondría que en un momento dado el quien debe de autorizarles es el cabildo. Desconocemos hasta qué punto. Porque mucha de la información no la pudimos obtener completamente. Pero lo que sí se ve es que de alguna forma los responsables de todo ello, pues es el cabildo. Porque el cabildo es el que debe de autorizar o no autorizar un cambio de rumbo del presupuesto. Ahora, en el caso del FIDO, como te decía yo, ¿cuál fue la situación? Las situaciones que ellos se van prácticamente a un 343% de su presupuesto. Del que programaron originalmente gastan tres veces más. Sí. ¿Cómo obtienen los recursos? ¿Cómo los sustentan, los sustancias? Se supondría que precisamente debes dejar una cantidad determinada o razonable para hacer un fondo de garantía que te permita hacer las obras. Y te lo comento porque cuando estuve en el sistema de agua potable, pues fue una de las cosas que de alguna manera le pedí yo al consejo que me autorizaran para empezar a llevar obras, drenaje y agua. Y ¿sabes cuánto realmente perdimos? Cero pesos. Pero puede haber presupuestación tramposa. Claro. Tú planteas un sub ejercicio para poder, ya sabiendo que vas a recibir más dinero, ¿no? Bueno, y sobre todo que es un ramo... Y si superas metas artificialmente. Bueno, es un ramo en el cual de alguna forma lo que vayas a realizar debes recuperarlo o debes tener la certeza que lo vas a recuperar. Porque tienes todos los elementos para hacerlo. Tienes el predial, tienes la manera de cómo tener que castigar o sancionar, en este caso, a la persona. O tienes ahí precisamente cómo poder engancharlo de alguna forma en el bien inmueble. O sea, tantas cosas... O sea, 300 con estos procesos que hicieron tres veces más de lo que originalmente planearon. Sí. Que sobre todo pavimentaciones. Exactamente. Y además, ahí tú, por ejemplo, tienes también el desarrollo rural, la dirección de movilidad. Todos ellos tienen esa parte del índice presupuestal más alto y más cambiado en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, lo que tenemos que empezar a ver es que sí el municipio debe ser más cuidadoso. El cabildo debe ser más cuidadoso con todo este movimiento que le van a hacer entre las cuentas. ¿Qué podría producir esto? O sea, aparte de un cierto desorden, ¿cómo afectaría a los ciudadanos? Bueno, en que el rubro para lo que tú tienes bien pensado para hacerlo, no se haga. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, los uniformes para los policías no se los han podido dar? Cuando es una prioridad. Y los chalecos. Porque supuestamente también igual ahí hay un poquito de desorden en el sentido de saber quién es el que va a tener que hacer la provisión de esos elementos o quién concursa esa parte, si de veras son o no son los adecuados. O sea, todo ello yo creo que debes dependerlo anticipadamente. Tienes que tener toda una presupuestación y en esa presupuestación también tienes que tener ya cuando menos una visualización de quiénes serían los posibles proveedores, pero que cumplan con las condiciones. ¿Un presupuesto desordenado abriría espacios para la corrupción? Por supuesto. Todo lo que es... Bueno, simplemente en esto, si tú no sé cómo asignen las obras por cooperación, si en un momento es por dedo o es por concurso. Las constructoras que realizan estas obras. Sí, no sé ni siquiera cómo se dan esas partes. ¿Tú las conoces? No, no, no. Sí, hay una licitación de obras. Son obras pequeñas, pueden estar brincando fácilmente la normatividad e invitar a tres. Sí, y simplemente nada más ya se los asignas prácticamente en forma directa. Entonces todo ello apunta a una corrupción. ¿Y qué presupuesto maneja el FIDOJU manejó después de esos ajustes en 2016? Para darnos una idea. Déjame ver si aquí lo tengo, porque... Miren, aquí no lo tengo. Tengo uno, por ejemplo, mira. La Dirección General de Desarrollo Rural tiene cerca de 12 millones de presupuesto aprobado. Muy poco para el campo leonés. Y sin embargo, bueno, de alguna manera era necesario que se fuera a cantidades mayores. ¿Por qué? Porque era importante entre estos materiales y sus suministros, dos millones. Servicios generales, tres millones. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, seis millones doscientos. Bienes inmuebles, intangibles, cien mil pesos. Sin embargo, en la inversión pública fue del 63% en las modificaciones, ¿no? Pero todo ello, bueno, pues puede durar, que es muy poco para el campo, como tú dices. Habrá que ver que también otras cosas deban hacerse en ello, ¿no? Sobre todo porque en León hay comunidades con mucha marginación, ¿no? Sí. Otras a las que les está llegando ya la mancha urbana y que les causa muchos problemas. Claro. Tenemos ya, por ejemplo, Santana del Conde. Tienes también igual la zona de lo que es Duarte, la zona pegada también igual ahí, que es los padres. Son lugares que de alguna forma tienen esa parte, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a pasar con este estudio? ¿Y se lo entregan al cabildo? Yo se los voy a mandar al cabildo después de haberlo presentado. Pues lo mandamos mañana, ¿no? ¿Y qué respuestas ha habido de otros estudios previos que al observatorio? ¿Hay diálogos? ¿El diálogo es productivo entre Observatorio Ciudadano y el... Mira, algunas veces sí hemos tenido el diálogo en razón con gente de las direcciones, ¿no? Con los miembros del cabildo en forma personal, algunas veces tenemos unas reuniones. Pero sí nos gustaría que de alguna manera todo este tipo de cosas las vieran con una manera diferente. De que no es simplemente señalar o atacar a un organismo como es la presidencia municipal, sino realmente que lo entiendan que son trabajos serios, que son trabajos que de alguna manera pueden, vamos, tienen la tendencia a ser mejores. O sea, nuestro objetivo como organismo no es simplemente ser un opositor, sino realmente ser un señalador, pero que de alguna manera tienes. No se ven como opositores, pero sí como interlocutores. Bueno, precisamente esa parte de interlocución que se le dé la capacidad de ser esa parte de interlocución. ¿Por qué? Porque ahí están las cosas. ¿Qué papel van a asumir ustedes? Lo han platicado, por ejemplo, con el tema de la reelección. Mira, nosotros consideramos que una reelección es sana para que haya una continuidad, sobre todo para las... La posibilidad de la reelección. Sí. Pero por otro lado, también igual, el tener a alguien que en un momento dado vaya con una capacidad de trabajo, puede ser sano para nuestra ciudad. Yo no le veo ningún punto, porque llegar otra vez o querer ser otra vez y cambiar todas las cosas que es lo que nos ha pasado, pues simplemente le cuesta a la ciudadanía. Cuando tienen que correr gentes, hay gentes... En ocasiones ha habido despidos de 200, 300 gentes cuando entra un alcalde, porque estas gentes no son de su parte de él y tienen que ser de... Aunque sean del mismo partido. Bueno, pues ahí luchamos con el tema fundamental de no tener un servicio civil de carrera. Claro. Que es una de las cosas que de alguna forma debería de ser importante. Ahora, cuando lo quiso inaugurar o lo quiso meter el presidente Vicente Fox, pues no era más que simplemente dejar metido el servicio del PAN a los puros cuates del PAN, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo es más serio. Es más serio de lo que debemos verlo, de tal forma que sea más objetivo, más claro, más preciso, y que de veras haya un agente de servicio civil de carrera. Bueno, ya se llegaron los tiempos para discutir eso, esperamos que el alcalde lo defina, dice que mañana lo definirá. Bueno, estamos atentos. En esa parte de historia. Hoy vamos a recibir al rato al delegado de SCT aquí, porque nos preocupa mucho lo que está pasando en el sur con las inundaciones. No sé si ustedes ya vieron. Sí, cómo no. Se están echando la pelotita entre Zapal, SCT, la constructora, el concesionario y la autopista, y una zona que abarca hasta 500 viviendas se ha estado inundando sistemáticamente. Yo creo que un atlas de riesgo que debes de tener permanentemente vigilando, es importante, y en esa clase de riesgo tú alcanzas a ver qué es lo que está pasando, sobre todo con los arroyos. Digo, si la compañía, por qué circunstancia, avienta desperdicios al canal, pues naturalmente que va a detener y va a ser un problema fuerte. Y si tú ves creo que son Torremolinos, alguna cosa así es. Torremolinos, el otro se llama, bueno, son varios fraccionamientos. Son varios fraccionamientos, ¿no? Entonces son más de 500. Es una parte de la 10 de mayo, es una parte que se llama también de Jerez, Esperanza de Jerez, que entrevistamos a una señora de ahí. Hay uno más grande que es este, no recuerdo el nombre, el que se me dio la última vez, Parques La Noria. Parques La Noria, ahí se ha afectado muchas huyendas con casi 60 centímetros de agua. Sí, tú imagínate todo ello por el descuido o por la falta de vigilancia de una... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Fueron a Zapal, nos platicaba ayer esta señora, y dijeron, oiga, estamos inundados, y les dijeron, ponga su queja en el buzón. Y los dijeron, a ver, ¿no? Con un poco de sensibilidad, ¿no? Ahorita que estabas hablando con lo de Zacarías, ¿no? Me quedé pensando. Hace unos días fui objeto de un robo de un carro. Y estoy por escribirlo, porque se llama el inframundo del ser humano, ¿no? Todo lo que tienes que hacer para llegar a tener que llevar a una queja. Complicado, ¿verdad? Y luego, por eso hay 90% de delitos que no se denuncian. Bueno, pues simplemente en el diagrama del delito que nosotros manejamos, al final llegas con punto 02, que es el que tiene sentencia. Entonces imagínate que no invita a lo que es la delincuencia. Seguimos platicando, ¿te parece? En todo gusto. Cuando los datos de Ciudadanos caminan en otros temas, y en estos mismos volvemos a invitar, como siempre, a Luis Alberto Ramos. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y a todo público. Yo continuo, vamos a seguir desahogando temas. Gracias, Luis Alberto. En un momento regresamos.